¡Ja, ja! Esto solo me tomó un minuto. ¡Yujin! ¡Qué chingloso! ¡Ja, ja, ja! No hicimos esto solos. ¿Reconoces a mi excompañero de senda? Llenas pulgares e infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio. Mi reino llegará a su plenitud. Ya sé que no sois muy despiertos. No podéis razonar sin error. Oíd mi canción muy atentos. No habrá un momento mejor. ¿Tenéis el instinto atrofiado? ¿No oléis a carroña real? ¿Os hablo de un rey condenado? Si falláis, será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hienas. Pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era. La nueva os espera. ¿Y qué papel es el nuestro? Oíd al maestro. Ya sé que es odioso, mas soy generoso. Y yo siempre devuelvo un favor. En justicia soy todo un león. Preparaos. Ya estamos preparados. Estaremos preparados. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Está enfermo? No, idiota, y le mataremos. Y así por también. Excelente idea. ¿Quién necesita rey? ¡No, rey, no, rey! ¡No, no, 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 no! ¡Idiotas! Sí, habrá un rey. ¿Qué has dicho? Yo seré el rey. Apoyadme. Y jamás volveréis a pasar hambre. ¡Sí, no! ¡Ya ha acabado el rey! ¡Ya ha acabado el rey! ¡Ya ha acabado el rey! Y qué bueno es sentirse matados por rey que provoca temor. Cuidad un pequeño detalle Ser fieles o serán peor Tenéis un futuro dorado Si no olvidáis quién manda aquí Más quiero que quede bien claro No daréis un bocado sin mí Preparad vuestro golpe de estado Preparad vuestra risa voraz Sed meticulosos y muy cautelosos Seréis mi venganza, mi gran esperanza Un rey absoluto, amado y astuto Temido, glorioso y ahogado Ese trono es mi gran ambición Preparad Preparados Ese trono es un gran ambición Preparados Ese trono es un gran ambición Preparados